El plan de Bertín Osborne y Eugenia Osborne que despertaría los celos de sus hermanas. El presentador vive momentos de calma personal y profesional. La unión de Bertín Osborne con sus hijas es indiscutible. Después de vivir el momento más emotivo al entregar a su hija menor, Claudia Osborne, en el altar el pasado 2 de octubre, ahora el presentador tiene planes con otra de sus retoñas. Este 2021, Eugenia Osborne ha estado más que nunca muy cerca de su progenitor. El cantante y su heredera viven un presente sentimental un tanto complicado. Tras la separación que a cada uno le tocó vivir por su lado, siguen uniendo fuerzas en cada ocasión que pueden. En esta oportunidad, padre e hija han quedado en una cita muy familiar. Desde sus historias en Instagram, Bertín Osborne publicó una sonriente fotografía con Eugenia Osborne mientras compartían una comida en un reconocido restaurante y le agregó un cariñoso mensaje, comiendo con mi niña. Además de los encantadores momentos que vive el músico con sus hijas, el pasado 8 de octubre estrenó su nueva canción, Dos Besos y Medio. El español sigue atravesando glorias profesionales en su trayectoria musical y televisiva. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que Bertín Osborne se haga un tiempo para compartir con las mujeres más importantes de su vida. En más de una oportunidad, el famoso les ha dedicado mensajes cariñosos a sus herederas en las redes sociales. El orgulloso padre siempre les ha demostrado su apoyo incondicional a las hijas que tuvo con Sandra Domecq. En el lanzamiento de la marca de Eugenia Osborne o la publicación del libro de Claudia Osborne, estuvo muy presente. En el lanzamiento de la marca de Eugenia Osborne,